Todas las expresiones, todos los estados... Grupo ACIR presentará por primera vez en León su feria escolar, en la que se tendrán 50 stands entre comerciantes del calzado deportivo y escolar, papelerías, así como proveedores de salud y servicios financieros. La feria escolar PAC de Grupo ACIR es un gran evento que reunirá en un solo lugar todo lo que necesitas para este regreso a clases, a través de los 50 stands de exhibición de diferentes productos que van desde instituciones académicas, de kinder a universidad, calzado deportivo, calzado escolar, útiles escolares. De igual manera, la presidenta del DIF estatal, Mauro Carreño de Márquez, estará presente para inaugurar la feria escolar el próximo 21 de julio en el Poliforum, a la que esperan la asistencia de 4 mil personas. Todos los stands, todos los stands de los expositores estarán abiertos a partir de las 8 de la mañana, perdón, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 8 de la noche, y pues estarán ofreciendo diferentes ofertas, promociones, diferentes servicios, que en ese mismo lugar podrán resolver todo lo que necesitas para este regreso a clases. Para esta primera feria escolar, la gerente general de Grupo ACIR dio a conocer que también se tendrá presentaciones de artistas mexicanos, en los que se destacan los Basket Sounds, Sofía Reyes y los invitados especiales CD9. Con imágenes de Aurelio López, Alberto Campos Payares, Bajío TV.